Vamos al cine hoy con Alejo. Y vamos a hablar primero de Simón, hijo del pueblo, que tiene que ver con un documental, con algo de ficción también, que lo tiene Osvaldo Bayer como relator de la historia. De la historia, sobre todo, de Simón Radovitsky, un inmigrante ucraniano que llegó a la Argentina como la gran masa inmigratoria a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y es Osvaldo Bayer quien retrata el contexto histórico, político y social. Además de esto, en el 1 de mayo de 1909, Ramón Falcón, como jefe de policía, reprime a una multitud que se había encontrado pacíficamente a festejar el 1 de mayo, y es Simón Radovitsky quien precisamente se va a vengar en manos de todos los anarquistas, poniéndole una bomba a Ramón Falcón. Una vida realmente misteriosa, interesante, como para conocer en este documental. Hablando de vidas misteriosas e interesantes, el gran simulador lleva a la pantalla a uno de los más grandes ilusionistas argentinos, seguramente que del mundo. También experto en el manejo de cartas como ningún otro. Hablamos de René Labán y lo lleva el director Néstor Frenkel, que en el documental le sabe un montón. Y si no, podés ver, buscando a Reynolds o construcción de una ciudad, y aquí podés conocer distintos aspectos de la historia de René Labán y, por qué no, también su lugar en el mundo, su casa en Tandil. Y para el final, bomba, que tiene a Jorge Marrale como protagonista. Él es un taxista, y más allá de que ahora lo veas relajado en estas imágenes, osco, angustiado, y se sube a su auto un joven de 20 años que llegó a la ciudad porque fue premiado en la Feria del Libro. Ahí le van a entregar un premio. Va a ser difícil llegar porque una vez que se sube al taxi entra en el mundo de Jorge Marrale, en el mundo de su odio y de su sed de venganza. El auto lo ha convertido en un coche bomba. ¿Podrá bajarse del auto este pequeño de 20 años? ¿Habrá alguna cosa que pueda motivar que este taxista desista de su intención? Para saberlo, hay que ver la película bomba. Entonces, estos son los tres estrenos argentinos de esta semana. Bien, Alejo, en un ratito el resto de los estrenos.